El Código Político Conocemos algo de los nuevos cuadros económicos que están alrededor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver, director. Las nuevas caras de la economía K. Tienen entre 30 y 45 años. Ocupan cargos en áreas de gobierno y se muestran como economistas heterodoxos. Conforman tres grandes grupos. Uno es el de los referentes económicos de la Cámpora. Se destacan Axel Kicillof, director de Siderar. Fue gerente del área financiera económica de Aerolíneas Argentinas. Es licenciado y doctor en Economía de la UBA. Iván Gein, presidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero. Fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Es licenciado en Economía de la UBA, con máster en Economía y Desarrollo Industrial, de la Universidad de General Sarmiento. Otro es la Gran Macro, de cuyo logo se pueden visualizar destacadas las iniciales de Néstor Kirchner. Se autodefinen como profesionales y estudiantes de Economía que analizan y difunden los lineamientos estratégicos del modelo económico, iniciado el 25 de mayo de 2003. Responden al ministro de Economía, Amado Vudú, y entre sus principales integrantes se encuentran Roberto Felletti, viceministro de Economía. Fue director del Banco Nación, es contador público de la UBA, con posgrado en Administración Financiera. Alejandro Rova, subsecretario de Coordinación Económica. Fue economista de la Cancillería y el Banco Central. Es licenciado en Economía de la UBA y tiene un máster en Economía y Desarrollo Industrial, de la Universidad de General Sarmiento. Mariano Kestelboin, economista de la Fundación Proteger. Fue economista del Grupo SEO, es licenciado en Economía de la UBA. Sergio Chodos, director del Banco Central, fue secretario de Finanzas de la Nación. Es abogado de la UBA y tiene una maestría en honores en Derecho en la Universidad de Columbia, Nueva York. Mercedes Lagioyosa, directora de Coordinación de Políticas Productivas de la Secretaría de Política Económica. Es licenciada en Economía de la UBA. Agustín Datelis, miembro de la Asociación Argentina de Economía Política. Fue asesor del Ministerio de Economía, es licenciado en Economía de la UBA. Juan Fraschina, licenciado en Economía de la UBA. Tiene una maestría en Sociología Económica, de la Universidad de San Martín, y otra en Historia Económica de la UBA. Hay un tercer grupo que conforma la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, AEDA, que es liderada por Matías Culfas, director del Banco Nación. Fue funcionario del Ministerio de Economía, es licenciado en Economía de la UBA. Se autodefinen como un grupo de jóvenes profesionales que buscan fortalecer un modelo económico productivo que tenga como objetivo la consolidación de una sociedad incluyente y un sendero de industrialización. Las posiciones de los distintos grupos muestran coincidencias y también algunas discrepancias. Estas son algunas de sus ideas. Sostienen que el INDEC no tiene problemas de credibilidad. Afirman que el crecimiento va a contener la inflación. Aseguran que el consumo no genera inflación, sino inversión. Proponen bajar el desempleo, el trabajo en negro, y los aumentos de precios y salarios. Sugieren desacelerar el ritmo de crecimiento. Impulsan una devaluación gradual y controlada. Piensan que el Estado no debe regular mercados, sino crear los mercados y gobernarlos. Apoyan a las industrias que reúnan capital público y privado. Por otro lado, en los últimos meses se publicaron cuatro libros que plantean el ideario cae en materia económica. Uno es Aportes de la economía política en el Bicentenario, que cuenta con artículos de más de 20 economistas, entre los que está Alejandro Rova de la Gran Macro. Otro es Tres Banderas, una gran argentina, que fue presentado como el manual de militancia kirchnerista y fue financiado por la Fundación Gestar, dirigida por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y el titular del ANSES, Diego Bocio. La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual fue publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, Senda, dirigido por el camporista Axel Kicillof. Finalmente, el cuarto libro es Economía Social, Teoría y Práctica, del Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales, que está vinculado con la CGT. De su presentación participó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien casualmente está preparando su propio libro, que ya adelantó que se llamará El Relato del Modelo y que seguramente causará furor en la militancia kirchnerista. Bueno, bastante completo para... Carta de presentación. Montones de datos para lo que se pueda dar en televisión, un montón, es muy bueno. ¿Los conoce a todos ellos? No, conozco a varios, pero no a todos. ¿Dónde estaban los que conocía cuando usted era ministro, asumió el día que asume Cristino, usted es jurado como ministro, y estuvo un tiempo ahí, no? Algunos estaban en cargos menos relevantes y otros estaban en algunos grupos de estudio o distintos think tanks o como se quieran llamar, pero estaban dando vueltas. Yo creo, en primer lugar, creo que es bueno que haya una renovación, porque... Bueno, esto iba, esta es como una nueva generación que incursiona, ¿no? Digo, usted también pertenece a eso, pero digo, es como que uno traza una raya de los años que uno ha conocido todos los economistas de, bueno, de otro tiempo, de otro pensamiento, de otras organizaciones económicas. Sí, a ver, a mí siempre me gusta hablar de trabajo intergeneracional, porque me parece que no es que los nuevos son mejores que los viejos, se entiende mejor, me parece que yo en los lugares donde me toca interactuar con economistas que trabajaron por ahí con Frondicio, con Ilia, aprendo muchísimo, porque es otra visión de Argentina, palparon cosas que mi generación no palpó, me parece que eso es muy enriquecedor. También creo que es hora de que haya también nuevos economistas y nuevos referentes. Yo fui presidente del Banco Provincia cuando tenía 35 y fui ministro a los 37, y todo el tiempo está la cantinela de qué joven, qué joven, pero la verdad es que cuando uno mira el mundo, los ministros tienen 40 años, los presidentes a veces tienen 42, 43 años, y no de países periféricos, de los países centrales. Entonces, que alguien a los 40 años siga siendo joven, me parece un poco de una gerontocracia. Entonces, me parece importante que haya una renovación. Ahora, algunos de ellos, de los que conozco, me parecen muy buenos, por más que discrepan con las ideas. Yo defendí, por ejemplo, cuando Axel Kicillof tuvo, cuando el gobierno tuvo la disputa a considerar para nombrar. Yo creo que el Estado tiene el derecho a nombrar a la persona que considera su mejor representante. Creo que Axel es un muy buen economista con una formación muy sólida, con el cual tengo discrepancias en cómo vemos la economía, pero puedo tener una discusión o una charla perfectamente. Hay otros que creo que tienen mucha menos formación. Y también hay una diferencia entre aquellos economistas que tenían una visión propia, desarrollista, previo a todo esto, y los que se sumaron ahora. Y creo que esto es una diferencia muy importante, porque cuando uno tiene una visión anterior, yo, por ejemplo, en los 90 no estaba a favor de lo que estaba ocurriendo. Cuando empezó el gobierno kirchnerista, dije, ahora tenemos una oportunidad enorme, escribí un libro con Javier González Fraga, pero cuando uno tiene una visión previa y después las cosas que uno está pensando o en las que cree empiezan a funcionar distinto, uno dice, yo no, ahora tengo esta discrepancia y esta discrepancia. Cuando uno arriba tarde y quiere subirse, no tiene ninguna discrepancia con nada. ¿Usted lo dice por alguien especial? No, lo digo, me parece que hay muchos de los jóvenes incorporados que ya pensaban esto antes. No, hay algunos que pensaban esto antes, hay algunos que pensaban esto antes que no son jóvenes y que se fueron o que ahora tienen discrepancias. Hay varios, no los quiero nombrar porque por ahí no les gusta que lo nombren, pero hay muchos economistas que tenían esta visión y ahora tienen discrepancias. Puede ser Alfonso Prateaga y puede ser Javier González Fraga, por nombrar los que yo sé que no tienen problemas. Pero creo que hay muchísimos más. Los que se suman tarde a un proceso, es como que se enamoran de lo que hay y tienen la intención de sumarse, con lo cual no pueden discrepar, no pueden tener divergencias. Y creo que eso es un problema bastante más grave. El verticalismo económico, digamos, en el pensamiento económico, ¿hay algo de eso? Creo que sí, claro. Sobre todo los que llegan a última hora. Los que llegan a última hora, que no sé si pensaban esto antes o no, se suman. Y creo que eso explica por qué hay tan pocas diferencias y tan pocas discusiones. También explica por qué cosas que a la ciudadanía o a la gente le resultan hasta altura obvias, de si la inflación es o no un problema, de si hay reindustrialización o no, para ellos son temas que no quieren ni tocar, o de los cuales eligen el título, un título que dicen, tenemos reindustrialización, no tenemos inflación, pero tienen muy poca rigurosidad a la hora de discutir o directamente no quieren discutir porque realmente no tienen elementos para discutir estas cosas. Creo que eso hace la diferencia. Y después, cuando uno tiene mucha evidencia, no la quiere aceptar, yo tengo un amigo que es economista, es sociólogo, y un día me dijo, yo estoy muy contento que existan los economistas acá, porque prefiero que existan los economistas acá y no los físicos acá, porque entonces estaríamos negando un montón de fenómenos que son muy complicados para el comportamiento cotidiano. Es un poco exagerado, pero creo que va por ahí, que hay muy pocos espacios donde ellos se prestan realmente a discusión profunda. Eligen un título, por ahí cuando hay un economista de los 90, usan algún chicano, algún atajo para discutir, pero no hay una discusión profunda de qué es lo que está ocurriendo. Ahora, a propósito de esto que dice Lusto, parece que es una obligación para con la audiencia, decir que nosotros invitamos a los principales referentes de estos grupos a los que hemos presentado. Sin duda, sí. Con la idea de que hubiese una discusión y que uno pudiese aprender del cotejo de ideas que puede haber en una mesa de debate. Con amabilidad algunos, y otros sin tanta amabilidad, en general, los invitados, que fueron cinco o seis, tendría que consultar bien a la producción, ninguno, por razones todas atendibles, en algunos casos, diciendo que no estamos dando nota, prefirieron no venir. A esta gente que nosotros estamos tratando de presentar acá y sobre las cuales estamos hablando, la invitamos a venir. No quisieron venir, el tema igual nos interesaba y fuimos adelante. Lusto, mirando, y recién lo comentábamos, más o menos el currículum, la trayectoria de cada uno, hay un aspecto, sobre todo vinculado a aquellos que son economistas y de lo que uno recuerda, incluido usted, todos son con formación en la Universidad del Estado y sin ninguna formación, salvo el caso de Chodos, en el exterior. ¿Esto es indicativo de algo? ¿Es indicativo de un nuevo tiempo, de un corte, en alguna forma de pensar? A mí no me parece que economistas buenos hay recibidos acá, hay recibidos afuera. Ya cuando empieza a haber discriminación en contra de los que están recibidos afuera, me parece tan grave como en contra de los que están recibidos acá y no tienen un posgrado afuera. No me parece muy relevante. Bueno, esto parece como ayer se decía, estaban los Chicago Boys en el rueda y ahora vienen los Uva Boys. Por ahí es una división artificial o para hacerlo entender políticamente y con poca sustancia económica. Yo no distingo entre el que tiene una maestría o un doctorado afuera y el que lo tiene acá o el que no lo tiene. Hay buenos y malos economistas, hay algunos con los que concuerdo y otros que no, pero eso no me parece tan relevante. Sí creo que a veces es importante por ahí no estudiar afuera pero estar más abierto a ciertas cosas que pasan en el mundo. A ver. Porque la compresión de ciertos fenómenos que nos afectan tiene que ver en parte con conocerlos, en parte con estar interesados, en parte con haberlos percibido. Creo que eso no es un tema menor. De la misma manera que discrepo, no me gustan aquellos economistas que solo pregonan internamente lo que aprendieron afuera. Por aquí hay muchas cosas de la economía de una nación desarrollada que funcionan exactamente al revés de lo que funciona en Argentina o un país en vía de desarrollo. Doy un ejemplo muy claro y lo vemos en Estados Unidos todos los días. Cuando un país central entra en recesión las tasas de interés bajan automáticamente. Entonces tiene una política anticíclica lógica. En nuestro país lo que ocurre es que se van los capitales y las tasas de interés suben. Entonces no es lo mismo un libro de texto para Estados Unidos que un libro de texto para la Argentina. Y aquel que va y dice bueno, voy a tratar de simular un entorno distinto y traer a la Argentina cómo funciona el mercado americano y como no lo puedo hacer empiezo a tratar de convencer a los mercados. Me parece que es lo que padecimos en los 90 y que me parece tan malo. Estar cerrado a lo que pasa afuera como tratar de trasladar las experiencias de uno afuera y traerlas acá. ¿Usted percibe que es un momento en el cual se está un poco cerrado respecto de lo que ocurre afuera? Sí, sí. Me parece que la preocupación principal es que de alguna manera todavía estamos ignorando lo que ocurre afuera. Yo he hablado con algunos dirigentes kirchneristas alguna gente amiga que todavía la hay claro que sí en el gobierno que dicen ojo está todo muy bien el 50% en las primarias está fantástico estamos con mucha aceptación social el mundo nos va a venir a tocar la puerta antes de lo que pensamos. Después no sé si esto se traduce en política pero por ahí en algunas cabezas sí está esa preocupación. A mí me preocupa más primero que esta lo que hay que entender de la crisis financiera internacional de la crisis global ya no financiera sino económica social, política es que no es una nueva crisis es la misma crisis que hace cuatro años. La misma del 2008 la misma del 2007 arrancó en agosto del 2007 tuvo una fase financiera pánico generalizado cuando las empresas no se pudieron financiar por lo que ocurría tuvo un impacto en el sector real cuando el Estado empezó a rescatar empresas e individuos con subsidios tuvieron un problema de acumulación de deuda ahora los mercados dicen estos países no van a poder pagar la deuda y encima hay un problema intergeneracional porque los jóvenes dicen o piensan con razón que ya no estaban bien y encima la promesa implícita de cómo iban a estar a futuro y lo que iban a percibir en términos de educación salud jubilaciones ya no va a estar se cayó y encima ahora que tenemos estas dudas de cómo funcionan los países si pueden repagar o no tenemos el riesgo de volver al eslabón inicial que es la crisis financiera porque los que tienen la deuda de los países son los bancos entonces es exactamente la misma crisis y acá yo se la antes de asumir fui a contarle Néstor Kierner lo que yo veía mis temores con respecto a la crisis internacional y que nadie le iba a poder decir cómo seguía la película y que teníamos que ser muy precavidos cuatro años más tarde seguimos con la misma crisis entonces a mí no me preocupa si esto a ver no me parece relevante si la